Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Dayanila Chica Uy, soy R1 de Majinología Dienes y Terapéutica de la UMA en Medio. Y hoy vamos a tocar unos temas de urología pediátrica como son riñón displásico multiquístico, válvulas de la uretra posterior, reflujo vesico-ureteral y uretero-celos. Bueno, antes de empezar con las patologías de lleno, vamos a hablar un poquito sobre algunos estudios que vamos a hacer, ya que, como ya habíamos visto en los adultos, pues en los niños va a cambiar algunos estudios. Bueno, empezando con el primer estudio, que va a ser la urografía excretora. Este tipo de estudio, también llamado urografía intravenosa, es un estudio que nos va a ayudar a evaluar lo que es el paréntema renal, nos va a ayudar a ver lo que es el sistema piel localicial, los ureteres y la vejiga urinaria. Este estudio, en cuanto a sus indicaciones principales, va a ser para determinar si hay, por ejemplo, alguna variante anatómica o alguna anomalía congénita, también nos va a ayudar a detectar o localizar algún tipo de obstrucción ureteral. Y también nos ayuda a ver el funcionamiento normal de los riñones, entre otras indicaciones. En cuanto a la preparación del paciente, vamos a ver que normalmente vamos a darle algún ayuno de 4 a 6 horas, generalmente depende de la edad. En realidad, algunas literaturas mencionan que si el niño es menor de 2 años, con 4 horas es suficiente, ahora si es un niño mayor de edad, puede darse hasta 6 horas. También se pide que haga, se le dé un laxante de preferencia para dar una adecuada preparación intestinal y, pues, valorar lo que es su nivel de atleta y ver si tiene alguna contraindicación, como alguna alergia previa a algún tipo de contraste, algún estado de shock o deshidrataciones severas, hiperuricemia o alguna insuficiencia renal. Y bueno, en cuanto a la técnica, vamos a ver que en cuanto a los materiales, se va a necesitar un catéster de 21 a 25 gauss. Y, pues, en el lugar donde se va a aplicar, va a ser manos, pies, cosas anticovitales o, en algunas ocasiones, en el cuadro cabelludo. Además de esto, vamos a ver que, pues, vamos a ver que la dosis que se le va a aplicar de contraste en los pediátricos, pues, va a ser distinto, va a variar de acuerdo a qué etapa estamos, si es un neonato, si es un lactante, si es un niño entre 2 y 11 años. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver la dosis recomendada. Como podemos ver en esta tablita, en los neonatos, pues, normalmente, como todo en pediatría, pues, se basa en 4 o 6 pesos, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, en cuanto a las proyecciones, hay que recordar, pues, que en el momento hay que tratar de aplicar lo que es la lara, lo que es la mínima dosis, la mínima radiación posible. Entonces, vamos a hacer una proyección simple de abdomen para evaluar las estructuras y, posterior, vamos a hacer una toma a 2 o 4 minutos posterior al contraste, una toma a 10 minutos posterior al contraste y una posmisiones. Bueno, el otro estudio que vamos a ver es la sistorotografía misional. En este estudio, vamos a ver que es un estudio fluoroscópico que igual nos va a ayudar a evaluar lo que es la vejiga y la uretra, para, más que nada, en cuanto a indicaciones, está lo que es el reflujo vésico-ureteral y, en algunos casos, en lo que es disuria, una visión disfuncional o una documentación de alguna infección del cápito ordinario. También podemos hacerlo en lo que es, para investigar lo que es vejiga neurógena. En estos pacientes, hay que, antes de aplicar lo que es el medio de contraste a través de la sonda, vamos a ver que hay que calcular su capacidad de vejiga ordinaria, ya que, pues, en los niños va a ser distinto a los adultos, porque, pues, en los niños a veces, por la edad, no nos van a poder decir exactamente hasta cuánto ya no van a aguantar la introducción de lo que es el contraste. Por lo tanto, vamos a ver que, vamos a calcularlo, igual, de acuerdo a su peso y su edad. En un niño menor de un año, vamos a calcularlo, el peso, por 7, y eso nos va a dar la capacidad por lo que vamos a introducir. Otra fórmula es 2.5 por la edad en meses, más 38, igual nos va a dar la capacidad. En niños menores de 2 años, va a ser la edad en años, más 2, esto por 30, nos va a dar la capacidad igual, y en mayores de 2 años, los años en edad, entre 2, más 6, por 30. Y esto, una vez ya calculado, ya vamos a proceder a hacer lo que es el procedimiento, que va a ser la asepsia de la zona. Vamos a colocar una sonda de alimentación infantil, generalmente va a ir de 5 a 8, French, y con esa sonda vamos a introducirlo a través de la uretra, y vamos a meter lo que es el contraste a través de la sonda, y vamos a esperar que se llene lo que es la vejiga. Una vez que ya haya alcanzado lo que es la capacidad máxima de la vejiga urinaria, pues ya procedemos a las primeras tomas. Las tomas que se van a, las tomas que vamos a adquirir va a ser AP, con vejiga llena, ambrohomofóbicos y una radiografía post-misión. Y bueno, ahora sí, empezando, yendo con las patologías, vamos a hablar de la primera. La primera va a ser el riñón displásico multiquístico. Esta es una enfermedad renal quística, congenita, perdón, pediátrica. Vamos a ver que en esta va a haber un reemplazo de todo el riñón, con múltiples quistes, los cuales van a estar desorganizados, y este riñón va a carecer de depresión paréntesis, más inundante norma. Esto vamos a encontrar en una incidencia de 1 en 2.500 a 4.000 niños. Vamos a ver que el riñón más afectado va a ser el riñón izquierdo, y en la población más afectada va a ser los varones. En esto se va a dar unilateral, y a las mujeres cuando lo encontremos generalmente va a ser bilateral. Estos casos de riñón displásico multiquístico normalmente son esporádicos, no son hereditarias, no son familiares. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que el riñón displásico multiquístico lo vamos a encontrar, lo vamos a diagnosticar, perdón, principalmente inútero. De forma prenatal, en las ecografías de control. Sin embargo, ya cuando lo veamos posteriormente, a veces lo vamos a detectar como una gerencia renal. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, normalmente se cree que es resultado de una pulsión severa en el útero del tracto urinario, vamos a ver que eso va a causar un desarrollo renal desorganizado, y vamos a encontrar posteriormente que el tejido renal va a ser reemplazado por los múltiples quistes. Y se han descrito dos tipos principales de riñón displásico multiquístico. El principal y el más frecuente va a ser el pelvis fundibular. En este vamos a encontrar múltiples quistes, los cuales no van a estar comunicados. También vamos a encontrar lo que es atresia de urete y de la pelvis renal. Y el otro tipo es el hidronefrótico obstructivo, que en este vamos a encontrar un quiste dominante en lo que es la pelvis renal, y aparte va a tener atresia de la urete próxima. Y bueno, algunas anomalías que vamos a encontrar, vamos a ver que generalmente, pues, cuando lo encontramos, como ya había mencionado antes, en niños más grandes, con la gimnasia renal, el riñón que todavía está sano, vamos a encontrar normalmente algunas, va a tener la mayor parte de las veces, en el 50% de los casos, alguna patología asociada. Normalmente, el más frecuente, en el 20%, vamos a encontrar lo que es el refugio de secura lateral. También podemos encontrar ureptelocele, estopia ureteral, obsesión uropélmica. Y algunos síndromes asociados, va a ser el síndrome de Mechel-Gruber, y el síndrome de Selwakar. El síndrome de Mechel-Gruber, como ya habíamos visto antes, es el sensación de lo que es el relocele y polidactibia. Bueno, en cuanto a las características radiográficas, vamos a ver que en el ultrasonido vamos a ver un contorno renal lobulado, vamos a ver múltiples pistas, y el paréntema renal lo vamos a encontrar generalmente fibroso, ecogénico, con vasosidades pequeñas o ausentes. Entonces, en cuanto a la resonancia magnética, la secuencia que más nos va a ayudar va a ser las ponderadas entre dos, y aquí a los quistes, pues ahí lo veremos hiperintensos. Y bueno, en algunas ocasiones también se utiliza lo que es la medicina nuclear, en la aplicación del MAC-3, o mercaptoacetilglicina, y el TDPA. Esto nos va a ayudar a abagalar lo que es la función y la expresión renal. Y en esto, normalmente, vamos a ver lo que es un vacío en el hecho renal en comparación con el contralateral. En el cual lo vamos a encontrar, en el reñón afectado no vamos a encontrar este ejemplo. Bueno, aquí podemos observar lo que son dos ultrasonidos. Vamos a ver dos ultrasonidos en la escala de grises, con un transductor convexo, dirigido a riñones en un plano sagital, donde podemos observar ambos riñones fetales, los cuales se presentan, podemos verlo de bordes lobulados. En cuanto al paréntesis primordiales, se van a identificar múltiples imágenes de morfología redondeada, definidas, anecoicas, en los cuales no se comunican entre sí en relación a displasia multiquística bilateral diagnosticada en un feto de 19 semanas de gestación. Cuando detectamos lo que es la displasia renal multiquística de forma predatal, vamos a ver que ya cuando nazca el bebé vamos a tener que darle seguimiento de tres a seis meses durante los primeros dos años y posteriormente lo vamos a dar anual. Bueno, aquí otro ejemplo. Vamos a ver, este es un ultrasonido. Vamos a ver de abdomen en escala de grises con transductor convexo. Podemos verlo en un plano sagital, donde podemos observar en lo que es el riñón derecho, múltiples imágenes de morfología redondeada, de bordes definidos, anecoicas, en los cuales no se comunican entre sí en relación a lo que es displasia renal multiquística en un paciente de cuatro años de edad con antecedentes de infección del tracto urinario. La repetición, en cuanto al riñón izquierdo, podemos verlo sin evidencia de alteraciones, en el cual lo podemos encontrar de bordes definidos, no lobulados, con adecuada relación cortico-medular y la acción de imágenes. Y vamos a ver que, como ya había mencionado antes, la displasia renal multiquística normalmente se va a asociar con anomalías renales contralaterales hasta en un 10 a un 15%. Bueno, este es otro ejemplo. Este es un ultrasonido renal en escala de grises con un transductor convexo en un plano sagital, donde podemos observar en el riñón derecho múltiples imágenes. Podemos verlo aquí, demofagia redondeada, bordes definidos, anicoicas, en lo que sería el paréntema renal, el cual no se, más allá a la hora de revisarlo bien, las diferentes infecciones, podemos ver que no se comunicase entre sí. Así mismo se puede identificar lo que es una imagen de similares características a las que ya había descrito, en el cual se localiza la pelvis renal, esto en relación a una displasia multisiquística en una variante hidronefrótica. Y bueno, en cuanto a la tomografía, estos quistes los vamos a encontrar como quistes de baja atenuación, que van a reemplazar lo que es el paréntema renal normal sin un realce a la administración del medio de contraste. Aquí tengo un ejemplo, es una tomografía de adenomio en un corte axial, tiene un corte coronal del mismo paciente, inventando para tejidos blandos contrastados, en la que podemos observar a nivel del riñón derecho, en paréntema renal, como podemos ver aquí, múltiples imágenes de morfología redondeada, bordes definidos y podensas en relación al riñón displágico multisiquístico. En cuanto al riñón en contralateral, podemos observarlo de morfología lobulada, bordes definidos. En cuanto al paréntema sin evidencia lateral, podemos encontrar dilatación de lo que son los calices renales en relación a lo que es hidronefrótica. Este es un ejemplo de una resonancia de adenomio en un plano coronal potenciada entre dos, donde podemos identificar un feto único y podemos observar en cuanto a dirigido a lo que es el riñón izquierdo, múltiples imágenes de morfología redondeada, bordes definidos y perintensas en relación a un feto con un diagnóstico de riñón displágico multisiquístico. Aquí hay otros dos ejemplos de resonancia. Es una resonancia dienopédica en un plano coronal y en un plano axial del mismo paciente, potenciada la primera en T2 y la segunda en T2 con saturación grasa, donde podemos identificar a nivel del riñón izquierdo, el cual se encuentra, según la literatura, lo mencionaba, trópico, con medidas de cuadro por dos centímetros. Podemos observar múltiples imágenes de morfología redondeada, bordes definidos, hiperintensas, como podemos ver aquí igual en este plano, las cuales no se comunican entre sí y no se identifica lo que es el parenquema renal. Esto con diagnóstico de riñón displágico multisiquístico. Aquí podemos observar lo que es el riñón derecho con un aumento de su tamaño en relación a una hipertrofa compensatoria. Bueno, esta es una orografía por resonancia en un plano coronal del mismo paciente donde vamos a identificar a nivel de lo que es el riñón izquierdo, múltiples iguales bajas de morfología redondeada, de bordes definidos, hiperintensas, las cuales no se comunican entre sí en relación a lo que es el diagnóstico de riñón displágico multisiquístico. Vamos a ver, como habíamos visto en la imagen anterior, que el riñón derecho con una dilatación leve de lo que es el sistema pio-calisciente, de forma compensatoria. Y bueno, este es otro estudio que ya había mencionado antes que podíamos hacerlo, de la encina nuclear, donde se va a observar lo que es perfusión renal unilateral. Como podemos ver, que estén del lado derecho. Y de la edad izquierda, pues no lo vamos a observar en ninguna de las proyecciones. Va a haber una ausencia renal. Y bueno, antes de finalizar, pues vamos a ver que en cuanto al pronóstico, realmente si el riñón contralateral no tiene ninguna otra patología, su esperanza de vida y su pronóstico va a ser muy buena. Sin embargo, cuando esta afección es de forma bilateral, normalmente es fatal. En estos bebés, pues van a tener, como ya habíamos visto antes en otros sistemas, pues van a tener olividramios, y eso va a ocasionar lo que es hipoplasa pulmonar. Entonces, estos bebés realmente no es compatible. Entonces, y pues en cuanto al tratamiento en estos pacientes, antes se hacía neflectomía, sin embargo, por el riesgo de lo que es una degeneración a un tumor de Wings, a proteinuria o hipertensión. Sin embargo, actualmente se trata de forma más explicante, haciendo unos seguimientos, como ya había mencionado antes. Se puede hacer seguimientos cada tres a seis meses durante los primeros dos años, y posteriormente, anualmente, para detectar si crece y si empieza a crecer el riñón, entonces sí le podemos hacer lo que es la neflectomía. Y bueno, la siguiente patología que vamos a tratar, van a ser lo que son las válvulas de la uretra posterior. Esta es una afección que se va a formar por membranas uretrales posteriores. Es una lesión obstructiva, es cogenta de lo que es la uretra, y esto generalmente va a ser una causa muy importante de uropatría obstructiva en la infancia. Entonces, vamos a observar la incidencia de uno en cada 10.000 a 25.000 nacidos vivos, y cuando lo detectamos de forma prenatal, vamos a encontrarlo como algunos fetos con oligodrameos, y peso pequeño para la edad gestacional. Y cuando lo detectamos de forma ponatal, generalmente va a ser una afección menos grave, y lo vamos a detectar por infecciones de tracto urinario de forma repetitiva. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que normalmente entre las semanas 5 a 7 de gestación se va a producir lo que es una migración, de lo cual es el conducto mesonéfrico, hasta su integración, lo que es la pared del senuro fundital. Normalmente esta integración se va a producir de manera anómala, lo que va a hacer que se migre de forma normal lo que es el conducto mesonéfrico, y esto se fusiona en lo que es la parte anterior, como podemos ver en esta imagen, lo que va a originar la formación de dos velos membranosos, que van a discurrir desde el verón montano hasta lo que es la uretra, la parte anterior de la uretra. Y bueno, en cuanto a las válvulas de la uretra posterior, según la clasificación de Young, se va a dividir en tres tipos. La tipo 1 va a ser, como podemos ver aquí, la más común, y se va a ocurrir cuando los dos pliegues de la mucosa se van a extender de forma anteriormente, inferiormente, desde la parte inferior de lo que es el verón montano, y se van a fusionar anteriormente más inferior. El tipo 2 va a ser muy raro, normalmente a veces se considera una variante de la normalidad, y vamos a ver que en esta, los pliegues, como podemos ver en esta imagen esquemática, los pliegues de la mucosa se van a extender a lo largo de la pared uretral posterior lateral, desde lo que es el orificio uretral hasta lo que es el verón montano, como podemos ver aquí. Y el tipo 3, este se considera más que nada un diafragma, como podemos ver aquí, circular, con una abertura central, lo que es la uretra mucosa. Normalmente lo vamos a encontrar debajo de lo que es el verón montano. Y bueno, en cuanto al ultrasonido prenatal, lo vamos a observar, a veces distensión de lo que es la vejiga, podemos observar hidronefósil e hidroureta, los cuales pueden o no pueden estar presentes, también lo podemos encontrar, como ya había mencionado, en poligodramios, o displasia rena, y también podemos saber lo que es el signo del ojo de la cerradura, el cual voy a mostrar más adelante. En cuanto al ultrasonido postnatal, podemos encontrar lo que es hidronefrosis, displasia renal, igual el signo del ojo de la cerradura, y podemos encontrar, cuando se hace el examen de la uretra posterior, podemos encontrar una uretra posterior de más de 6 milímetros. Y pues también podemos saber algunas veces lo que es la válvula normal, como una línea ecogénica. En cuanto al cisto-ureterograma miccional, podemos encontrar igual el signo del ojo de la cerradura, el flujo vesico-ureteral, divertículos vesicales, y una banda radiolucida lineal que va a corresponder a lo que es la válvula normal. Y bueno, aquí hay un ejemplo, esta es una imagen de un cisto-ureterograma miccional, en producción oblicua, donde podemos observar lo que es la uretra proximal, como podemos ver aquí, la cual la encontramos dilatada, y posteriormente vamos a encontrar un estrechamiento abrupto. Esto asociado a lo que es una hipertrofia de lo que es el cuello de la vejiga. Esto es un paciente de 5 años masculino con un diagnóstico de válvula de la uretra posterior. Este es otro ejemplo. Esta es una imagen de cisto-ureterografía, igual en producción oblicua, donde podemos identificar lo que es un defecto de llenado lineal en la uretra posterior, como podemos ver aquí, con una dilatación de lo que es la uretra proximal, con un adecuado llenado de la vejiga. Asimismo, se identifica lo que es, a nivel de los ureteros, podemos encontrarlo y dilatados. Esto en relación a una válvula de la uretra posterior, asociada a lo que es el flujo vesiculateral de forma bilateral, como podemos ver. Sí, bueno, este es dos ultrasonidos obstéticos en escala de grises, con un transductor con eso en un plano coronal, donde podemos observar a nivel de lo que es la vejiga, un aumento del tamaño de la misma, así como de la uretra prostática, en relación a lo que es el signo del ojo de la cerradura. Esto en relación a un paciente con diagnóstico de válvula de la uretra posterior de 15 semanas de gestación. Y a la derecha podemos ver lo que es la aplicación de doble color, donde podemos observar ambas arterias umbilicales, lo cual nos determina que estamos en lo que es la vejiga. Bueno, la ecocistografía es un estudio que actualmente está reemplazando lo que es la cisto-retrograma miccional, ya que como ya había mencionado en la técnica anterior, pues hay que ponerle una sonda al paciente, lo cual puede ser muy incómodo. Entonces, a veces igual el contraste puede crear una reacción y se ha visto que la ecocistografía pues tiene mayor sensibilidad. Esta va a ser una técnica en la que igual vamos a rellenar la aljiga con una solución salina y una suspensión de galactosa y ácido palmínico, obteniéndose imágenes psicográficas durante el llenado vesical y durante la micción. Tiene las ventajas de que pues, a diferencia de la anterior tinta, no utiliza radiaciones ionizantes, tiene mayor sensibilidad y permite una mejor valoración de lo que es el reflujo y también de algunas otras patologías. Y bueno, aquí este es un estudio de ecocistografía donde podemos observar tres imágenes de ultrasonido en el que podemos identificar lo que es la presencia de, como podemos ver aquí, útero hidronefrosis de forma bilateral. Y pues vamos a ver igual dilatación de lo que es la uretra. Esto en un paciente con diagnóstico de válvula de la uretra posterior. Y bueno, pasando a la siguiente patología que vamos a revisar, va a ser el flujo vesicoreteral. Este es una patología donde vamos a ver un flujo anormal que va a pasar de lo que es la vejiga hacia lo que es el tracto urinario superior. Tiene una incidencia de 8% en mujeres y del 2% en hombres. Y vamos a ver que en los niños con infecciones de tracto urinario de forma repetida vamos a ver una incidencia de hasta 25 al 50% de reflujo vesicoreteral. En cuanto a su asociación, normalmente se va a asociar a lo que son las válvulas de la uretra posterior, a asociación parcial ureteral y a lo que es un sistema colector duplicado. Y bueno, en cuanto a su clínica, normalmente esta patología, este reflujo va a predisponer de lo que son infecciones, como ya había mencionado, de vías uretrales, infección del tracto ureteral, lo cual puede condicionar lo que es pielonefrosis. Y bueno, en cuanto a las causas de reflujo, pues principalmente se van a hacer primarias por un desarrollo anormal o una inmadurez, un desarrollo anormal o de la unión uretero-vesical puede deberse a síndrome de plumbeding o algunos divertículos, también puede tener un origen secundario por vejía neurogénica, vejía posoperatoria, un catéter permanente, cuerpos extraños, cálculos de vejía o diatrogénico, entre otras causas. Sin embargo, principalmente lo vamos a encontrar de forma primaria. La mayoría de los casos se va a deber a lo que es una anomalía de la maduración de la unión uretero-vesical que va a resultar en lo que es un túnel mucoso corto. Y esto va a provocar lo que es en que a la hora de admisión la orina pase de forma retrógrada hacia lo que es el uretero. Y bueno, en cuanto al reflujo, vamos a ver que se va a dividir en cuatro tipos. Perdón, en cinco grados. En el grado uno vamos a ver que el reflujo va a llegar solo al uretero, el cual no lo va a dilatar. En el grado dos vamos a ver que vamos a ver el uretero, la pelvis o los cálices va a tener reflujo, sin embargo no va a ocasionar dilatación. Y los cálices y los fórmics realmente van a estar normales. En el grado tres podemos observar reflujo hacia lo que es el uretero y la pelvis. Ya podemos observar lo que es una dilatación leve a moderada. Podemos observar ligera tortuosidad. Y sin embargo los fórmics van a estar normales o con una mínima dilatación. En cuanto al grado cuatro vamos a ver el reflujo que va a llegar hasta lo que es el uretero, la pelvis, los cálices, lo cual va a condicionar lo que es una dilatación moderada y una tortuosidad de lo que es el uretero. En el grado cinco vamos a ver una gran dilatación y tortuosidad del uretero, así como de la pelvis renal y de los cálices. Y las impresiones papilarias igual van a estar dilatadas. Bueno, en cuanto a los hallazgos vamos a ver que en el asisto uretrograma miccional vamos a ver presencia de reflujo. Vamos a evaluar lo que es la presencia de reflujo, aparición de reflujo durante la micción o durante el llenado de la vejiga. Vamos a ver si hay alguna anomalía anatómica asociada. Vamos a evaluar lo que es la longitud del túnel ureteral y el ancho del uretero inferior. En cuanto al ultrasonido realmente nos va a servir más que nada para evaluar lo que es el paréntesis renal en busca de algún signo de cicatrización. Vamos a evaluar lo que es el sistema colector y ver si hay alguna anomalía anatómica asociada. Y bueno, este es un ejemplo. Esto es una imagen de sisto ureterograma miccional en una proyección AP donde podemos observar lo que es el reflujo vesicureteral delgado izquierdo de grado tipo 2 y vamos a observar en este grado cálices delgados y sin una dilatación y en cuanto al urete derecho podemos observar un reflujo grado 3 donde los cálices como podemos observar aquí en este imagen vamos a encontrarlo dilatado si lo vamos. Esto es en relación a un paciente con reflujo vesicureteral. El riñón displásico multiquístico va a ser a partir de una obstrucción y va a ser unilateral usualmente aunque pudiera presentarse bilateral pero sería muy raro. con este tipo de pacientes siempre debe de realizarse un control de sisto ureterografía miccional hasta 40-50% de los pacientes pueden llegar a tener reflujo vesicureteral en el riñón contralateral o llegar a tener reflujo vesicureteral y psilateral y pudiera hacer que demos un tratamiento de nefrectomía antes de que llegue una infección si es que tiene una de estas condiciones. Actualmente 50% de los riñones que nacen con displasia multiquística que sería esta imagen 50% van a ir desapareciendo van a ir evolucionando en el transcurso de los años y lo correcto sería vigilarlos pero una displasia renal multiquística no poliquistosis renal una poliquistosis renal es distinto pero hay que hacer la sisto ureterografía miccional hay que hacer una sisto ureterografía para descartar que no tenga otras malformaciones asociadas que puede presentarse hasta en el 40% y si en la vigilancia presenta infecciones pilonefritis urosepsis entonces puede estar indicado quitar o hacer una nefrectomía de esa unidad ¿Ok? me llama mucho la atención mucho el uso igual yo entiendo que como como radiología es importante que tengan el uso de urografía excretora lo que está tratando de hacerse es tratar es intentar que no se hagan tantos estudios no dinámicos o no funcionales para los pacientes de tal forma que hasta el día hasta la fecha de hoy cuando menos urografía excretora no es un estudio que yo solicito es un estudio que ya prácticamente no se solicita para porque no nos da información funcional del riñón si nos va a dar una información detallada de la anatomía pero pudiéramos obviarlo o pudiéramos tomar otras decisiones más útiles a partir de estudios funcionales entonces la urografía excretora tiene el riesgo de dañar de tener una insuficiencia una insuficiencia renal dañar más la función renal y posiblemente son pacientes que tienen riesgo de insuficiencia renal por esas patologías entonces hay que tener mucho cuidado ya con las indicaciones de urografía excretora cuando hablamos de ¿qué más? de otra parte a ecosistografía la ecosistografía ese es el número 25 ese tipo de estudios se ha intentado durante varios años dejar como tratamiento para tratar de no hacer una sistorotografía miccional y que no le cause la molestia de tener la sonda al paciente ok pero la realidad es que hay varios estudios este cuando menos desde urología pediátrica donde actualmente está indicado para seguimiento del paciente pero para diagnóstico es más difícil que te pueda dar una estadificación del reflujo un estudio de ecosistografía o sea no nos va a ayudar a estadificar ese reflujo ok la sistoretografía ha estado como sufrió un tiempo en los 70s 80s como un retroceso en uso por dolor por radiación pero la realidad es que todo paciente que tiene una malformación en los estudios los tres estudios básicos que vamos a solicitar va a ser ultrasonografía sistoriatografía y gamagrama renal esos son los tres estudios básicos para cualquier patología renal y son con los que nosotros vamos a decidir tratamiento y vamos a tratar de evitar la medida de lo posible radiación a nuestro paciente y por último en el número 30 en la disposición 31 que puse ah la definición de que desaparece con los años igual hay que tener mucho cuidado cuando hacemos aseveraciones de este tipo el reflujo vesico-uleteral la razón por la cual se tiene ese porcentaje en los libros de desaparición son estudios en Suiza de los primeros estudios que se hicieron son estudios muy famosos que evaluaron pacientes con hidronefrosis prenatal después hicieron estudios tenga o no sintomatología con sistoriatografía miccional y detectaban los pacientes que tenían reflujo o no sin importar si tenían alguna repercusión y en el seguimiento de esos pacientes en el estudio suizo encontraron que a los 5 años más del 50% del grado 1 y 2 desaparecen 50% del grado 3 desaparecen alrededor del 40% del grado del grado 4 y menos del 30% del grado 5 desaparecen en el transcurso de 5 años la realidad es que acá en México la gran mayoría de estos reflujos van a aparecer con sintomatología o sea con fiebre con infección de vías urinarias alrededor de los 4 años ¿por qué alrededor de los 4 años? porque es cuando van a iniciar con continencia y van a iniciar con el entrenamiento para dejar el pañal y entonces van a empezar a tener más problemas para controlar y van a dar más sintomatología les llama más atención a los papás de tal forma que si un niño se presenta a los 4 años con un reflujo grado 4 no va a desaparecer entonces no hay que esperar y no hay que quedarse con esa idea de que es algo que puede desaparecer sino que hay que dar tratamiento ahora cuando hablamos de hidronefrosis igual lo que me gustaría que se quedaran como tarea tal vez es tal vez detectar la definición de hidronefrosis actualmente lo que estamos intentando lo que se está intentando hacer es dejar una definición más uniforme de lo que es la dilatación del riñón esta dilatación del riñón vamos a dejarla como una dilatación del tracto urinario superior sin dejar el nombre como hidronefrosis y la razón es que lo que buscamos es que se detecte la patología y se dé seguimiento aunque estoy abriendo una pequeña presentación lo que estaba platicando con ustedes es que queremos dejar como una definición más estandarizada de lo que es la hidronefrosis tanto prenatal como postnatal y lo que buscamos es que se deje la definición y tal vez cambiar ahorita ya estoy compartiendo ok ok ahí ya ven mi pantalla ¿verdad? listo ok entonces queremos tal vez ir quitando este diagnóstico de hidronefrosis y dejarlo como voy a estar ahí más rápido todo esto ya lo platicó la doctora de cómo se ve la imagen esto es un estudio prenatal de cómo se empieza la producción de orina de 10 mililitros a las 30 semanas hasta 40 mililitros a las 40 semanas de gestación y hay varios factores que tomamos en cuenta que ustedes conocen bien la cantidad de amnius de producción el índice de líquido amniótico evaluar las 4 bolsas para poder determinar si hay una función renal ¿no? eso ya todos ustedes ya lo conocen muy bien cuándo es oligridramus cuándo es polidramus pero la definición prenatal actualmente se está dejando se está definiendo como la medición del diámetro anterior posterior de la pelvis renal es importante entender que un estudio prenatal no va a poder identificarnos una patología específica es 50% tiene 50% de probabilidad un ultrasonido prenatal de no dar un diagnóstico adecuado ¿ok? pero es importante porque nos ayuda a detectar que algo está sucediendo no existe un punto de corte exacto para poder decir que estamos ante una obstrucción de manera exacta o si estamos ante un evento fisiológico durante la maduración embrionaria casos severos se pueden resolver y casos leves pueden progresar ¿no? entonces es importante cuando se hace un ultrasonido prenatal tener la cautela con los padres de decir que esto es una defección y que hay que hacer un seguimiento para la técnica prenatal lo que se recomienda es ubicar el plano antroposterior con la columna entre las 12 y 6 horas y medir el diámetro máximo intrapélvico la técnica postnatal va a ser tomar el plano transverso a nivel del hilo renal esta es una imagen prenatal y esto es como nosotros recomendaríamos dependiendo de lo que ustedes también me comenten como radiólogos obviamente por eso me gusta mucho estar con estas pláticas con distintas disciplinas porque yo no sé la definición o los criterios que están usando los radiólogos cuando a veces hay esa duda entonces esto para urología pediátrica eso sería lo adecuado en cuanto a estudio prenatal en cuanto al diámetro antroposterior y postnatal esta sería la imagen adecuada para poder determinar si estamos ante una posible dilatación del tracto urinario superior hay varios factores que pueden alterar esta dilatación prenatal edad gestacional qué tan hidratada está la madre y distensión de la vejiga lo que sabemos es que 10 milímetros puede estar presente en el tercer trimestre del 23% y 7 milímetros 68% de los pacientes entonces podríamos tener una tendencia a pensar que un paciente con 7 milímetros puede ser normal en el tercer trimestre y un paciente con 10 milímetros de diámetro antroposterior pudiera significar algún tipo de patología específicamente lo que vamos a tratar de detectar aquí pudiera ser una pieloplastia que requiera algún tipo de tratamiento una pieloplastia cuando tiene un diámetro anteroposterior prenatal de más de 16 milímetros 99.8% de sensibilidad 89.5% de especificidad para que tenga un riesgo de 106 para una pieloplastia ok obviamente puntos de cortes menores van a aumentar nuestra sensibilidad esta es una tabla de lo que nos gustaría que se tome en cuenta porque los términos de pelviectasia pelvicalictasia caliectasia son definiciones subjetivas y para nosotros poco confiables en especial si solamente tenemos un reporte es muy importante y ustedes lo saben perfectamente ver las imágenes y cómo se colocan las imágenes el objetivo del diámetro anteroposterior prenatal en el segundo trimestre podemos tener un grado de dilatación o hidronefrosis podríamos llamarlo antenatal o prenatal leve de 4 a 7 milímetros en el segundo trimestre moderado de 7 a 10 milímetros y severo de 10 milímetros y el ultrasonido de control en el tercer trimestre vamos a considerar como leve de 7 a 9 milímetros moderado de 9 a 15 milímetros y severo de 15 milímetros la clasificación en la asistencia de urología fetal ha determinado 5 grados del sistema de clasificación usual y las limitaciones son que a veces hay dilataciones segmentarias no evalúa como tal el adelgazamiento del parénchima sino hasta etapas mucho más severas y se pudiera subdividir a lo mejor algunos grados esta es una imagen donde va comparando la imagen de urografía excretora cómo se ven las imágenes o los grados de ultrasonido y todas las variantes que podemos tener de acuerdo al grado especialmente un grado por ejemplo un grado 3 podemos ver que se ve una gran dilatación en una urografía excretora y nos puede hacer como mucho ruido y no necesariamente significar esta imagen que estamos ante una estenosis de la pelvis y al ver los ultrasonidos los ultrasonidos pueden variar mucho desde una dilatación central una dilatación de cálices menores o mayores hasta una gran dilatación con adelgazamiento del parénchima y por eso es que puede causar un poquito de confusión esta clasificación hay otras formas que igual seguro han leído o a lo mejor usan determinar el índice de hidronefrosis no me es muy útil pero digo existe y estoy seguro que lo conocen de tal forma que ahora estamos tratando de usar parámetros de dilatación que sean un poquito más objetivos y un poquito más simétricos a la hora de reportarlos entonces tenemos la dilatación y lo que vamos a tomar como parámetros en el ultrasonido va a ser el diámetro anteroposterior de la pelvis medido en milímetros la dilatación calicial que lo vamos a dividir en central o periférica el grosor del parénchima y el aspecto del parénchima así como alteración del ureter o vejiga si o no están alterados para que nosotros podamos determinar la vigilancia que tenemos que tener con nuestro paciente los valores normales de tal forma que después de las 28 semanas de manifestación debe de ser menos de 7 milímetros del diámetro anteroposterior sin ninguna alteración tanto central como periférica de los cálices grosor del parénchima debe ser normal apariencia del parénchima normal y no debe haber ninguna alteración del ureter o de la vejiga y también ningún tipo de oligridramos antes en el segundo trimestre menos de 4 milímetros sería lo normal estrictamente y postnatal menos de 10 milímetros después de las 48 horas un ultrasonido que se realiza en las primeras 48 horas está sometido a alteraciones de filtración glomerular propias del recién nacido y sería adecuado esperar cuando menos 72 horas para hacer un ultrasonido si nos lo permite el paciente si estamos ante la sospecha de unas balbas ureterales posteriores por ejemplo con una dilatación renal bilateral pues evidentemente podemos hacer un estudio al nacimiento para poder tomar acciones pertinentes antes de que sufra más ese riñón de forma bilateral estas son las probabilidades de que tengamos algún tipo de patología y estos porcentajes demuestran también lo variado de la presentación de las malformaciones urinarias tan variado como que lo más frecuente es la obstrucción de la unión uretropélvica que cuando tenemos una dilatación severa ocurre el 54.3% que es más común pero por ejemplo si tenemos un reflujo vesico-uleteral un reflujo vesico-uleteral va a ser más frecuente que se presente por ejemplo en una dilatación moderada y eso no significa que simplemente se presente más en una dilatación moderada por alguna razón simplemente significa que puede presentarse el reflujo con cualquier tipo de dilatación del riñón tanto grado leve moderado o severo y por eso el ultrasonido no va a ser factor o diagnóstico para un reflujo vesico-uleteral y por eso tiene que hacerse ante cualquier sospecha de infección urinaria febril de repetición la cisto-uletografía porque el ultrasonido puede ser cercano a lo normal si no es que normal aunque debería tener cuando menos un cierto grado de hidratación aunque sea leve y las balas uletrales posteriores que obviamente van a ser más frecuentes cuando es severo y la razón por la cual el porcentaje baja es porque la patología no es frecuente pero eso es lo que trata de demostrar esta distribución de porcentajes que se presenta de maneras muy variadas todos con el mismo síntoma o con el mismo con el mismo parámetro de dilatación del tracto urinario posterior ¿no? muchas veces hidronefrosis reportada dependiendo de que especialmente cuando no hay alteración del ureter de la vejiga del parénchima hasta 88% va a desaparecer y se considera una hidronefrosis fisiológica o transitoria hay que evaluar esto si estamos ante un estentamiento de UPE si hay un acudamiento natural y para eso vamos a medir el diámetro ante lo posterior voy a avanzar un poquito esto ya lo platicó la doctora la diferencia entre las distintas patologías y esto sería importante para el seguimiento lo que se propone cuando tenemos una presentación prenatal estas son unas semanas de gestación y las medidas lo que ya habíamos dicho y lo que vamos a vamos a buscar dilatación central o periférica de los cálices el grosor del parénchima renal apariencia de los subeteros apariencia de la vejiga y vamos a tratar de estadificarlos en riesgo un riesgo a uno si es de bajo riesgo si solamente tiene cualquiera de estas dos presentaciones o sea de forma leve pero con dilatación central o periférica del renguble de los cálices perdón o un riesgo aumentado en una dos o tres si tiene alguna de estas presentaciones en base a eso vamos a poder hacer el seguimiento básicamente hay que repetir el ultrasonido en el tercer trimestre pero lo que nos dice es que periodo prenatal un ultrasonido después de las treinta y dos semanas y después del nacimiento hacerlo después de las cuarenta y ocho semanas y si está todo bien al mes y después a los seis meses si está todo bien y cuando tiene un riesgo elevado dos o tres hay que hacerlo en las primeras cuatro a seis semanas y después del nacimiento del inicial a las seis semanas después el nacimiento a las cuarenta y ocho horas y al mes y si está todo bien este hace el seguimiento con seis meses ¿no? si no da tratamiento que requiera y estos son ejemplos que se ponen para hacer la estadificación del riesgo entonces es un riesgo uno con un diámetro anterior prenatal de punto cinco menos de siete milímetros este perdón de con de cuatro a siete milímetros con un grosor de parénchima adecuado sin alteraciones o heterogenicidad del parénchima este sería un riesgo dos o tres por el por una dilata un aumento del diámetro posterior de más de punto siete de punto ocho aquí tenemos dilataciones centrales y periféricas ok y aquí tenemos por ejemplo dilatación del uretero entonces esto nos va a permitir establecer un riesgo con el paciente prenatal el ultrasonido que vamos a hacer ya lo habíamos platicado y vamos a establecer en el postnatal igual riesgos después de las 48 horas el diámetro de 10 a 15 milímetros con dilatación central sería un riesgo bajo después de 48 horas más de 15 milímetros de diámetro posterior con dilatación periférica y alteración de los ureteros sería un riesgo intermedio y más de 15 milímetros con alteración del parénchima o alteración vesical sería un riesgo elevado ok y estos son los distintos tipos ya postnatales con dilataciones centrales con más de 11 con 11 milímetros del diámetro anterior dilatación central o sea esto nos sirve para determinar el riesgo del paciente evidentemente este es un paciente con mayor dilatación con una probable estenosis y requerirá de un tratamiento mucho más agresivo que uno que no tenga esas características cuando hay alteraciones anatómicas se hace la sistiotografía miccional y el gamma gamma el gamma gamma renal es el estudio dinámico que nos va a ayudar muchísimo la función renal diferencial nos va a dar datos de obstrucción es importante que se haga después de las 6 semanas porque vamos a considerar que ya tiene una función de filtración adecuada y va a permitir el diagnóstico de tal forma que dos ultrasonidos con un espacio de 3 meses sería lo adecuado antes de pedir un gamma gamma renal ¿qué gamma gamma nos gusta pedir o cuál nos agrada más? el gamma gamma con MAC 3 diurético ¿por qué? porque nos va a dar filtración nos va a dar excreción tubular y va a estar menos sometido a problemas de la corteza tomando en cuenta que son pacientes que tienen displasia y que pueden tener problemas de captación y junto con el diurético nos va a poder dar curvas de flujo que nos van a ayudar a determinar si el paciente está ante una estenosis patológica que requiere una cirugía o no resonancia magnética es muy útil el problema sería el costo la anestesia también sería el problema actualmente lo que se busca en países como Europa o Estados Unidos es hacer una orografía por medio de resonancia magnética con tiempos con curvas de flujo donde nos pueda dar tiempos de tránsito de la corteza al cáliz del pelvis al ureter y eso sería súper útil pero cuando menos actualmente en México es un poquito difícil por el costo yo quiero entender al menos de que ustedes me puedan decir algo distinto de forma general creo que eso es lo que me gustaría que se quedaran la dilatación es importante y es importante hacer como definiciones que sean uniformes entre radiología y entre cirugía no sé si te hagan alguna pregunta empezaríamos con los R4 ¿tienen alguna pregunta doctores? ¿ninguna? sí bueno buenas noches Javier Santavaria una pregunta bueno nosotros manejamos igual de la fetal medicine la clasificación quería preguntar en el consenso que ustedes están haciendo con radiología también está incluido en perinatólogos porque ellos igual manejan la misma de nosotros no manejamos los parámetros para la dilatación en pélvica pero no sé si en este caso nosotros por ejemplo ahora de hacer el reporte no sé en qué modo no choquemos con perinatología que lo maneja de un modo distinto no sé si están involucrados en el cambio para ahora ya definir o concluir riesgos en lugar de dilataciones o hidronefrosis si es es un problema el el ya actualmente pues digo ustedes lo ven día a día no hay cada vez más especialidades que realizan más estudios de ultrasonido y cada especialidad trata de enfocarse a su propia problemática y a partir de esa problemática ellos están obteniendo consensos propios diagramas de flujo de acción propios creo yo creo que eso es incorrecto en cuanto a que en cuanto a que nos tenemos que apoyar con radiología para porque son son la base de todos los estudios para poder tener una misma definición definitivamente que perinatología entra en otra rama con otra preparación que no entra cuando menos en México en pláticas con las personas que terminan tratando estos pacientes y a veces tienden a ser no sé si aquí haya alguien de perinatología a veces tienden a ser un poquito más no sé cómo decirlo un poquito más más aventados al dar diagnósticos nosotros tenemos todos los días estoy seguro que tienen pacientes que son muy certeros pero hay un porcentaje de pacientes 50% 50% es como si fuera un volado que el ultrasonido no va a ser totalmente certero para definir si es una patología obstructiva obviamente si es un paciente con oligodramios que tiene que no tiene líquido amniótico que tiene alteraciones pulmonares o sea otros fragmentos que definitivamente hablan de de un riesgo fetal elevado pues sí definitivamente pero lo que está en juicio lo que debemos de discutir como especialidades como tres especialidades es esos pacientes que no son totalmente graves que es obvio que van hacia una pérdida fetal y no esos pacientes que están totalmente leves que nadie va a hacer nada y que va a hacer seguimiento sino los que están en medio esos son el problema entonces cuando hay una dilatación hay pacientes que se presentan con hidronefrosis bilateral con dilatación al parecer como si fuera en de cerradura y que al nacimiento pierden estas características ok y pasa entonces es muy arriesgado a veces dar una recomendación a veces de interrupción de embarazo si no hay todos los factores para poder decidir es muy aventado y no están no están tomados en cuenta en esta clasificación para ir a todos los eso es muy peculiar cuando vamos de México no estoy seguro si fuera en otros países tengan la misma problemática pero actualmente en México la problemática que tenemos es que ya hay muchas ramificaciones y distintas formas de actuar ok gracias doctor ¿alguien más tiene alguna pregunta R4? bueno igual es el doctor Santa María más quisiera preguntarle en el caso de la cistoscopía fetal o sea ¿ustedes la realizan? ¿existe algún criterio? la realidad es que yo no tengo experiencia en cistoscopía fetal si hay criterios hay criterios de osmolaridad urinaria electrolitos urinarios sodio urinario fetales hay que hacer una punción hay que hacer una punción del líquido amniótico y a partir del líquido amniótico y hasta punción guiada de este a la vejiga del del feto se puede hacer yo no tengo experiencia en eso pero si sabemos que tiene alto riesgo de o sea tiene mucha morbilidad pero fuera de cómo hacerlo la realidad yo te voy a ser muy sincero yo no tengo experiencia en eso no pero se me hace dependiendo de lo que tenga los criterios también establecidos y es en pacientes que ya tienen datos de displasia renal y discreción urinaria a partir de tomas de 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 urinaria entonces primero tendrías que hacer una punción para poder determinar si se justifica algún tipo de tratamiento o intervención fetal tomando en cuenta que tiene riesgo de tiene mucha morbilidad de esos procedimientos y con un estudio que tiene 50% de probabilidad de que sea normal ok y una pregunta bueno nosotros manejamos como definición de megavejiga este la semana de gestación que tenga más 12 milímetros ustedes tienen alguna otra clasificación para definir megavejiga no está bien ok y en el caso de ureter existe en alguna medida que maneje en la parte ureter a nivel es que el ureter no debe de observarse en ningún momento entonces megavejiga sería por definición más de 7 milímetros pero este pero no debía de observarse o sea megavejiga pero ureter no debería de observarse en ningún momento ok gracias bueno yo quiero hacer nada más un comentario con respecto al diámetro anteroposterior que estábamos manejando para aclarar el punto del caso que les presenté al principio esto con fines de examen del examen del consejo porque pues eso lo realizan obviamente radiólogos y existen libros como el de secretos de radiología actualizados que pues como punto de corte ponen 7 milímetros para el tercer trimestre como puso la clasificación el doctor el diámetro anteroposterior de que esos pacientes tienen que tener ese agilimiento aunque sea leve tienen que tener ese agilimiento postnatal y como dice el doctor tiene que ser aproximadamente a la semana a la semana es cuando se les indica que vayan a su seguimiento a esos de vez recién nacidos excepto cuando pues piensen que tienen alguna otra malformación se les realiza de manera inmediata como dijo el doctor pero para fines de examen este el diámetro que se está manejando anteroposterior es de 7 en el tercer trimestre para que lo tengan en cuenta este algún otro pregunta chicos hola doctora me escucha doctor buenas noches gracias doctor gracias por la complementación estuvo muy bien le agradezco mi nombre es Karina Miranda soy R4 tengo una pregunta y sobre todo respecto a lo del caso clínico que nos planteó la doctora a nosotros en el cual menciona que es un una un no perdón es un feto femenino que a las 28 semanas fue diagnosticado bueno le midieron la pelvis la cual medía 4 milímetros y en el seguimiento bueno la doctora nos mencionó si no me equivoco que ahorita bueno actualmente tendría 36 semanas y que mide 9 milímetros ahí no o sea por las cuestiones y la valoración se realiza es así cada semana o es cada dos semanas o más o menos cuál sería el seguimiento óptimo en estos en estos bebés porque bueno como usted mencionó que era cada a la semana y creo que la doctora también sin embargo pues a veces por diferentes causas no es este no siempre se pueden hacer esos seguimientos entonces a veces la la medida persiste o por ejemplo también alguna bibliografía menciona que si de 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 4 milímetros que tenía en las no sé en las 28 semanas y ahorita ya en las 36 tiene 7 entonces también habría que seguirlo valorando porque si si tuvo ese tuvo esa dilatación en lo que es el segundo trimestre entonces pudiera ser que como está apenas pasando o la transición al tercer trimestre y esa esa medición dijeron bien mide 5 pero en el tercer trimestre se pudieran pudiéramos llamar lo que está normal sin embargo persistió la dilatación en el segundo trimestre entonces más o menos cuál sería el seguimiento en estos casos de estos fetos lo mismo 8 milímetros y voy a voy a tratar de apoyar aquí a la doctora dale una cosa es lo que digan los libros ¿no? y eso es importantísimo para los residentes pero lo que yo les recomendaría en la vida real es que si hay una progresión a 8 milímetros en el primer 8 milímetros ¿no? eso es lo que dijimos 8 milímetros en el tercer trimestre sin dilatación de la cáliz periférico sin alteración ureteral sin alteración de la vejiga yo le diría a los papás hay que vigilarlo pero es de bajo riesgo ¿no? o sea el 88% de ese paciente que nosotros estamos detectando va a resolver y va a hacer una dilatación fisiológica entonces el ultrasonido prenatal nos está dando muchas ventajas de detección oportuna pero tenemos que ser muy cautos con esa detección porque también estamos causando mucha alarma prematura ¿no? y es lógico porque antes no se hacía es útil que nosotros lo detectemos pero hay que tomar con delicadeza y con y con mucha cautela la recomendación es que nosotros hagamos 8 milímetros sin otras dilataciones sin alteraciones ureterales sin alteraciones de la vejiga con un con un amnios normal yo le diría a los papás que hay que hacer el seguimiento al nacimiento pero no los estresaría demasiado y al